Teniendo en cuenta la gran afluencia de visitantes que esperamos, tenemos reservas que ya han colmado el 100% de nivel ocupacional y bueno, estamos diagramando también en conjunto con las fuerzas de seguridad de la policía como gendarmería efectivos controles para poder garantizar y seguir gozando del estatus sanitario que tenemos en el departamento hasta el día de hoy. Sí, bueno, teniendo en cuenta los lineamientos que nos marcó el Comité COVID Provincial y Departamental, hemos decidido no realizar eventos, así que la gente que estaba acostumbrada a disfrutar en esta época la fiesta de la Humita, el Festival del Vino de Altura, el Bacía del Shock, se van a suspender en esta edición y seguramente se va a evaluar para el año que viene si se puede realizar o no. Las actividades van a estar enmarcadas con actividades turísticas que tienen un gran énfasis sobre la fecha, la Semana Santa, hemos diagramado la Fruta de los Cristos, queremos llegar a tener abierta la Capilla Histórica que está en refacción y estamos trabajando contra Yelox para poder habilitarla para la fecha y también con un grupo de calingastinos que venían trabajando en un sello que es un ícono de calingasta, el sello del Calvario, se va a realizar el día sábado el tradicional Vía Cruz y la Semana Santa, en ese lugar, haciendo todas las estaciones desde el pie del sello hasta la cima y después, por supuesto, las actividades turísticas a las que ya estamos acostumbrados, visitas al Parque Nacional El Leoncito, el Observatorio Chesco, visitas diurnas y nocturnas, las boderas que integran Chuta del Vino, el Casco Histórico Fundacional y todo lo que ya conocemos que ofrece Calvario. En esta etapa, en Semana Santa, hemos podido medir y la gran cantidad de reservas se da por turismo interno, personas y visitantes de la misma provincia de San Juan y de la provincia de Mendoza. Desde el exterior, la verdad que no tenemos registro, pero estimamos que también pueden venir visitantes de otra provincia que no sea Mendoza porque tengamos en cuenta que la medición estadística la hacemos con una muestra y no con todo el universo, pero la verdad que esperamos una gran afluencia de visitantes, por decirles, seguramente un 85% van a ser San Juanín. Y el balance es positivo en cuanto al movimiento que se ha generado, es positivo en cuanto al comportamiento del visitante en el departamento, pero también tenemos que hacer un análisis midiendo la relación costo-beneficio teniendo en cuenta el parate que tuvo la actividad turística el año pasado con prácticamente siete meses de actividad paralizada y la verdad que si bien han sido muy buenos los meses de temporada, que ya hemos pasado de temporada de verano y estamos en la antesala de un fin de semana largo como Semana Santa y de lo que se va a venir a futuro como vacaciones de invierno, hay que tener en cuenta que esto va a servir para poder solventar los costos fijos y variables que el año pasado fueron muy negativos. Entonces esperamos que se active, que no se vuelva a paralizar para poder medir estadísticamente todo y poder hacer un análisis que sea positivo. Bueno, primero que nada tengo que decir que hasta el momento en Calingasta solamente hay cuatro casos activos de COVID, es un estatus sanitario la verdad que privilegiado y estimamos que esto debe seguir manteniéndose así y bueno, todos los protocolos que están dados en Calingasta son los mismos que lleguen en la provincia. Entonces, si hablamos de que la gran mayoría de visitantes que vamos a tener esta Semana Santa son de la provincia de San Juan, lo único que esperamos es que cumplan los protocolos como los cumplen en su departamento. En este caso, vamos a efectivizar muchísimo los controles de seguridad y de salud para poder estar presentes en los lugares de mayor concurrencia y poder también generar un equipo de fiscalizadores que puedan hacerle conocer a las personas que están incumpliendo los protocolos a lo que se están exponiendo para que realmente generemos conciencia y nos cuidemos entre todos.